Chicos, ¿qué vais a pintar ahora? ¡Una celda! Chicos, ¿sabéis lo que voy a hacer ahora? ¡Voy a hacer la agua! ¡Oye, que vaya a tirar el agua! ¡Faltan cuatro minutos! Chicos, no rindas, ¿vale? ¡Claro, que tú no mandas! ¡Y tú tampoco! ¡Aquemantan las tres! Chicos, quedan tres minutos. ¡Yo ya he hecho dos! Chicos, estamos un poquito lentos. ¡Uno, chicos! ¡Un minuto queda! ¡Paro! ¡Yo ya estoy mandando! ¡Sí, y para de aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Hemos llegado a los últimos segundos! Chicos, me parece que me estáis arregonzando. A ver, chicas, chicos, ¿quién creéis que ha sido el líder? ¡Yo! ¡No, yo he sido! Muy bien, ¿y quién creéis que ha trabajado más? ¡Todo el mundo! ¡Hombre, yo! ¡Hombre, yo! Pero este vídeo es fantástico, Javier, porque lo que demuestra es que el liderazgo emerge de forma natural, no se puede imponer, ¿no? De hecho, esto de los líderes o jefes impuestos es algo muy reciente en la historia de nuestra especie, hasta hace 300, 400, 500 años, quizás un poco más, ¿no? Tendríamos que ampliar un poco el periodo, pero en cualquier caso, un segundo en términos evolutivos es que no se imponían, los líderes emergían, emergen. Claro, solo que tiene que aceptarlos el grupo, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque aquí Pablo me parece que no encajó mucho. Pero aquí la moraleja es que las cosas más importantes de la vida emergen, no se puede ir a por ellas directamente. Yo no os puedo pedir que me queráis, eso no funciona para nada. Sí, lo sé, que me queréis, pero lo he provocado que emerja de forma natural. No, 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 no.